Aristipo en el debate Dominicanos, que honor, que placer reencontrarnos con ustedes en Aristipo en el debate En esta mitad de semana en la que siempre el entusiasmo prima en este programa Al tiempo que le pedimos suscribirse, tocando la tecla de suscripción Pero además también la de la campanita, ¿para qué? Porque cuando usted toca la campanita, le avisamos que llegó el programa Y usted nos puede compartir, si quiere, con algún amigo, con algún pariente, con algún relacionado Y por supuesto comentar lo que usted quiera Al tiempo que hacemos esto, comenzamos de inmediato los temas importantes En Aristipo en el debate Y comenzamos por el tema que está en estos días en la boca de todo el mundo Vamos a ver una panorámica diferente a lo que he escuchado En otras personas que han comentado esto Y es el caso de la participación del ministro de Medio Ambiente En un programa de televisión en el que anunció que había cancelado A cientos y cientos de botellas Así fue que él las calificó Gente que no trabajaba Y el que no trabaja es botella La botella en Dominicana Ustedes saben que son empleados, entre comillas Que están en las nóminas, pero que no dan un golpe Pero no fallan en cobrar en el día de pago Eso es botella en República Dominicana Por eso fue que le pusieron al edificio de 14 pisos Llamado Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, el Huacal ¿Por qué? Bueno, porque en un Huacal, ¿qué es lo que va? Botellas Y la gente del pueblo en aquel entonces Hace mucho tiempo Así bautizó a este edificio Y no hay manera De llamarle de otra forma Porque todos lo conocen como El Huacal Bueno, el ministro de Medio Ambiente Dijo en ese programa en que participó Que canceló a cientos Cientos De botellas Que obviamente O las había colocado El fallecido ministro Orlando Jorge Mera ¿Cuáles han sido las reacciones? Por una parte Los dirigentes Del partido de gobierno Airados Con el ministro actual De Medio Ambiente Le han dicho Que él quiere tapar Su ineficiencia Tapar su Su falta de capacidad Para desempeñar Esa posición Echándole lodo A la gestión Y al propio Orlando Jorge Mera Quien fue Ustedes recuerdan Asesinado El pasado año Por un amigo De infancia De él Que le reclamaba Supuestamente Una de dos cosas O una deuda De 3.5 millones De dólares De lo que habló En el juicio Que se le siguió A ese individuo O Una licencia Que Orlando Jorge Mera Debió darle Para él Buscarse Un dinero Y por ahí Irse cobrando Esa enorme Deuda 3.5 millones De dólares Estamos hablando De casi 200 millones De pesos Y él Alega Que se lo prestó A Orlando Para hacer campaña Por el actual Presidente De la república En el 2020 Claro Y él está condenado Como ustedes saben A 30 años De prisión Pero esta Comparecencia En televisión Del ministro actual De medio ambiente Un hombre Que ha mostrado Ser ineficiente Incompetente Para esa posición Que él mismo Confesó Que no estaba Preparado Para desempeñarla Por lo tanto Aristipo En el debate Dice No debió Aceptar Ese cargo O renunciar Al poco tiempo Si lo iba A aceptar Para salvar Su carrera profesional Todo el mundo Reconoce Que es un hombre Preparado En materia De economía Él ha sido Profesor De economía En distintas Universidades La gente Le reconoce Condición La verdad Es que Aristipo En el debate No entiende Cual condición Porque la economía Dominicana Va hacia atrás Está Involucionando Va hacia atrás El alto costo De la vida La tomadera De préstamos Tras préstamos Tras préstamos Que han significado Al día de hoy Más de un millón De millones De pesos Tomados Prestados En dólares O sea Un aumento Bárbaro De la deuda Externa Y gran parte De eso Fue durante Su ministerio De economía Entonces no sabemos Cuál es su Gran capacidad Pero bueno Cuando decimos Que vamos a darle Un enfoque Diferente Es porque Todos los Perremeístas Que se han referido A este tema Han dicho Que él quiere Manchar la honra De Orlando Jorge Mira Entonces Es un periodista Al que él Señaló Y el mismo Periodista Salió A decir Es a mí A quien se refiere Ustedes lo saben Dice que Lo que él ha hecho Es cancelar Esos compañeros Del PRM Que se fajaron En la campaña Por Luis Abinader Y que él Ahora les ha quitado El pan A las botellas A las botellas Entonces La pregunta Que uno se hace Y ahí viene La diferencia Nuestra Con Los que han opinado Es que está Está bien Colocar botellas En los puestos Públicos Es que está Correcto Llenar Las entidades Oficiales De botellas De dirigentes Del PRM Que no Trabajan Que no Dan un Golpe Que no Hacen nada Para ganarse 10 20 30 50 60 mil 100 mil Pesos Eso está Bien Porque lo hizo El difunto Orlando Jorge Mira Alto dirigente En esa época Del partido De gobierno No puede estar Bien No puede estar Bien Y que Orlando Le ofreciera O le abriera La posibilidad De darle Un permiso Especial Para algo Que el elemento Este El asesino Iba a traer O iba a hacer En el país Para él buscarse Cobrar su deuda Eso está bien Nosotros En Aristipo En el debate Entendemos Que hay que Respetar Siempre La memoria De los fallecidos De los difuntos Pero hay que decir La verdad Hay que decir La verdad O Santana Porque está muerto Fue un héroe De la patria Él jugó un papel En la independencia Pero terminó Anexando La república A España Como lo recordamos Como el que Peleó la guerra De la independencia O como el que anexó La república A España O Trujillo Porque está muerto Fue un gran gobernante En la república Dominicana No La memoria De los muertos Se respeta De acuerdo Pero los actos Incorrectos Se señalan De todas maneras Ahora bien Cuando el periodista Señalado Quiere defender Estas botellas Está actuando Como el típico PRMista Porque yo escuché Del principio A fin Su declaración En un Programa de televisión De nuestro país Y él se declaraba PRMista Activista Del PRM Y gran amigo Del presidente De la república Ese es el PRM Y los defensores De eso También por supuesto Son PRM Ese es el PRM Por eso ponemos En duda Esta declaración Del presidente De la república Que dice Que van a estar Vigilantes En la campaña Electoral Para que sus funcionarios No traspasen La ética La honestidad Y la propia Transparencia Así pues Que Con respeto Debido Lo que ha hecho Este inepto Este Incompetente Del ministro Actual De medio ambiente No es sino Desnudar La realidad Del presente Gobierno Del PRM Y ninguna Otra cosa Esa es la pura Verdad Lamentamos mucho Que haya pasado así Creemos que Efectivamente Este señor Se huele Que lo van a quitar Y que fue Televisión A dejar una huella Privando En Hombre Derecho Pero ciertamente Lo que da Esto es pena Y vergüenza Amigas y amigos Sigan con Aristipo En el debate Suscríbanse Por favor Y esperarnos Que venimos Muy en breve Por desesperada Que sea la causa De mi patria Siempre será La causa Del honor Y siempre Estaré dispuesto A honrar Su enseña Con mi sangre Juan Pablo Duarte Aristipo En el debate Amigas Amigos Que bueno Que nos acompañan Aristipo En el debate Vamos ahora A hablar De que habrá Modificaciones Habrá Modificaciones Finalmente Todo se vislumbra Así En el tema La ley Que rige Los fondos De pensiones De los trabajadores Dominicanos La pensión La pensión Del trabajador No importa Que sea un obrero No importa Que sea un oficinista No importa Que sea un funcionario Incluso del gobierno Se va a modificar Hasta el día De hoy Las administradoras De fondos De pensiones Han tenido La ventaja Aplicando la ley Porque no No han hecho Otra cosa De Uso Fructuar O sea Beneficiarse De Estos fondos De pensiones La gente Se pasa Treinta años Cuarenta años Y hasta más Trabajando Aportando A estos fondos Y Cuando llega La hora De la pensión Y conozco Conozco Muchísimos casos Y sé que usted También Le salen Catorce mil pesos Diez mil pesos Nueve mil pesos Ocho mil pesos Y ustedes saben Que con eso No se puede ir Al mercado Gente que Ganaba Por ejemplo Cien mil pesos Es pensionada Con catorce mil pesos ¿Cómo le va Alcanzar? Yo no digo Que le den Los cien mil pesos De pensión Eso es imposible Y usted está Pensionado Pero por lo menos Setenta y cinco mil pesos O sea Un setenta y cinco por ciento De su último sueldo Entonces la ley No conozco En detalle No tenemos Los datos De lo que Hasta ahora Ha estudiado Una comisión De ambas cámaras Una comisión Bicameral Quiere decir Que hay senadores Y hay diputados En ella Pero tiene varios Acuerdos Algunos de los cuales No fueron refrendados Por todos Sino por La mayoría Y Esto va ahora A ser presentado Inicialmente En la cámara De diputados La asociación De administradoras De pensiones De los fondos De pensiones Ha emitido Su opinión Y creo que Es lo correcto De cada quien Emita su opinión Y por supuesto Ellos van a defender Sus intereses Ahora bien Aristipo En el debate Aboga Por los intereses De los dueños De los fondos De pensiones ¿Quiénes son los dueños? Los que aportan Estos fondos Los que aportan Los fondos Esos son los dueños Legítimos Y creemos Que en primer lugar Hay que Modificar La pensión Que recibe Al final De sus días El que va A su casa Ya en retiro Para que no sea Menos Del 75% De su último Sueldo Porque no es justo Que una persona Que por ejemplo No nos vamos a ir A los 100 mil pesos Que puse Hace un rato De ejemplo Vamos a irnos A algo menos 30 mil No es justo Que una persona Que se pasó La vida trabajando Que trabajó 30 años Y hasta más Reciba entonces 8 mil pesos De pensión Porque no le va a dar Para nada ¿Qué es lo que Hay que quitarle? Bueno ya no tiene Que prepararse Para ir al trabajo Porque ya no está En ese trabajo Ya no tiene Que asescalarse Una mujer Ponerse más Elegante Para ir a la oficina En el caso De la mujer ¿Verdad? Por tanto Hay que gastar Menos zapatos Hay que gastar Menos de lo personal Pero igual Hay que comer Es más Ahora aumentan Los gastos En salud Porque una persona Con 65 años 60 años 63 Tiene que sufrir De algo No es sano Completamente Le duele O le afecta La presión arterial O tiene una enfermedad Como diabetes O tiene algo Que tiene que ver Con la vista O algo que tiene que ver Con los riñones Con cualquier cosa Entonces los gastos En salud Aumentan Y lo peor de todo Es que la ley No se ha modificado Para que la persona Que va A la pensión Mantenga Su seguro médico No No existe eso Tal vez tenga El chance De ir a Al seguro Del gobierno Que se llama Senasa En el plan No contributivo Pudiera ser Pero bueno Debería mantener Su seguro Porque ya no le queda Mucho de vida El que llegó A 65 años Tal vez Le queden 10 años de vida Porque le da Promedio Para morirse En el mundo No solamente República Dominicana Es en los 70 A 80 años Los que pasan De 80 años Son muy poca gente En el mundo Y ni hablar De 90 O 100 años Entonces Esos últimos 10 años 12 años Póngale 15 años Que le quedan Que los viva De calidad Porque se fue A la vida entera A trabajar La vida entera A hacer ricos A otros A producir Plusvalía Es lo que hace El trabajador Producirle al empleador La plusvalía Que lo hace rico Y yo creo Que tiene derecho El empleador A ser rico Por supuesto Un montón De empresas Así sea Un emprendedor Pequeño O no Pero el empleado Por Dios El trabajador Merece Un final feliz De su vida En términos económicos Esa es la primera Modificación importante Que tiene que hacerse En los fondos De pensiones La segunda Tiene que ver Con el posible Retiro De esos fondos Debe dársele la opción Al trabajador De una De dos O te acoges A tu pensión Del 75% O retira los fondos Es posible Que el que se retire Entienda Que tiene fuerza Todavía Para emprender Un negocio Hay que darle La opción Y la tercera Modificación importante Que se debe hacer Repito Que aún no conozco Lo que ha aprobado Esta comisión Bicameral Es la de que Tenga acceso A un préstamo Blando Cuando decimos Blando Quiere decir De intereses Bajos Y de largo Plazo Para Fundamentalmente Su casa Que es la casa De su familia O estudios De sus hijos Para estudiar Algo Productivo Por ejemplo Un muchacho Que vaya a estudiar Con lo que tiene que ver Con computadora O que vaya a estudiar Algo técnico De carreras cortas Más que nada Porque producir Más abogados Producir más Carreras como estas Que Que hay sobreabundancia De profesionales En estas áreas No tiene mucho Sentido Por eso Abogamos siempre En Aristipo En el debate Por una educación Secundaria Que tenga que ver Con carreras cortas Si que el muchacho Estudie Y que gane Cultura general Pero Que sea un bachiller De un oficio De una carrera corta Y hay 50 Oficios Diferentes Que pueden ser Para esos muchachos Jóvenes Que al cumplir Los 18 Tenga asegurado Un puesto De trabajo Podría haber Más dos Modificaciones Incluso Nosotros Que sabemos Que la ciencia Ha logrado Que el hombre La mujer De más de 60 años Todavía no es un bagazo Todavía no es un bagazo Como lo era antes Ustedes recuerdan Una persona de 60 años Ya era un candidato A la funeraria Hoy en día Hoy en día No es así Hoy en día Una persona de 60 años Es una persona Con todo su brillo Podría subirsele La edad de pensión A 65 años No más de ahí 65 años Y eso iría En beneficio De los fondos De pensiones También Tardaría más tiempo En Comenzar a darle La pensión Y qué es lo que pasa Bueno Que el jovencito Que comienza A trabajar Digamos 18 años Comienza a trabajar Va a aportar A su fondo de pensión Va a aportar A su fondo de pensión Y ese dinero Que aporta No solamente él Todos los jovencitos 18 19 20 Hasta llegar A la edad de retiro Le aportan A los que están en retiro Que son menos Que son menos Entonces yo saludo Que las cámaras Legislativas Senado Y cámaras de diputados Estén trabajando En la modificación Del tema De los fondos De pensiones Vamos a prometerles A ustedes Indagar Sobre cuáles son Estos acuerdos Que se han hecho A los fines De comentarlo Para ustedes En Aristipo En el debate Manténgase ahí Frente A su pantalla Que venimos En seguida En Aristipo En el debate Ser justos Es lo primero Si queréis Ser felices Juan Pablo Duarte Aristipo En el debate Amigas Amigos Nos alegramos De que sigan Frente a su pantalla Acompañándonos En Aristipo En el debate El presidente Del PRM El señor Paliza Quien además Es el ministro Administrativo De la presidencia Del gobierno De Luis Abinader Ha declarado Que en la campaña Electoral Habrá un antes Y un después Del accionar De los funcionarios Con respecto A los fondos Públicos Pero la práctica Que hemos visto En estos Casi tres años No es esa Ministro Paliza Esa no es la práctica Que hemos visto Hay cuando Entra la campaña Porque se han comprado Alcaldes Se han comprado Legisladores Se han comprado Dirigentes De partidos De oposición Entonces un antes Y un después Queremos verlo Lo queremos ver Ah Que el funcionario Que esté a cargo De una Responsabilidad De campaña Será removido Del puesto Excelente Eso garantiza Que no van a usar Los recursos del Estado Vamos a ver Vamos a ver Porque repito Hasta ahora No es lo que Se ha mostrado No es lo que Hemos visto No es la práctica Que hemos visto Y Vamos a insistir En el tema De la compra De alcaldes Fundamentalmente Compra de alcaldes Que está a cargo Nada más Y nada menos Que el presidente De la entidad Que tiene que ver Con los municipios Y qué pena Que sea así Él cree que es Un subalterno Del presidente De la república Y no lo es Él está a cargo De dirigir La entidad Que regentea Los municipios No es Un subalterno Del presidente Es un poder Independiente Amigas y amigos Esperando El nuevo código Penal 150 años Esperando Este nuevo código Penal El impas Fundamental Está en el tema De De Las tres causales Para Permitirse El aborto En República Dominicana Que son Como ustedes saben La violación La malformación Del feto Y el riesgo De muerte Para La madre O el feto Mismo La criatura Misma Son básicamente Las tres causales Entonces Eso tiene Estancado Por años Y por años La aprobación Del código penal El gobierno Del presidente Abinader Se comprometió Cuando eran Oposición A aprobar Las tres causales Eso fue lo que Se comprometieron Pero Evidentemente Que esa promesa Cayó En el vacío Porque ha devuelto El código Ya una vez Porque Lo tenía Y desde luego Lo que esperamos Es que haya Que se imponga El buen juicio Que se Por fin Se para Se dé a luz Un nuevo código penal Porque hay muchas Cosas urgentes Que modificar Por ejemplo El tema De las penas Máximas O de la pena Máxima En el país Que a juicio De Aristipo En el debate Debe ser De cadena Perpetua Pero con Trabajo Forzado Porque no vamos A mantener A un vago A un asesino Con trabajo Forzado Que hay que buscar La manera De que se gane El sustento En la cárcel Esa debe ser La pena máxima En nuestro juicio Y también Hay que aprobar El cúmulo De penas No es posible Que un asesino De cinco Pague como si hubiera Matado un solo Y ustedes saben Que lo hay Hay un tal Chamán Chacra Que mató A la esposa Y mató A sus tres hijos Hay cuatro Y va a pagar Y va a pagar solamente Por la muerte De uno No puede ser No tiene sentido Otros que han matado A la pareja A la cuñada A la madre Y hay una vecina Y paga por una sola muerte No puede ser Entonces Estamos a la espera De que las cámaras Por fin Alumbren El nuevo código Penal En otro orden Hay que decirlo Lamentablemente Han vuelto Han regresado Como un fantasma Del pasado Los apagones Usted Que vive en barrio Lo sabe Yo no vivo En barrio Y Pero viví Cuando era más jovencito Me crié De hecho Entre San Lázaro San Miguel Y el Juego Bonito En la zona Colonial Y Los apagones Eran terribles Pero eso Se había acabado Con Punta Catalina Bueno pues Estaban volviendo Apagones De 10 De 12 horas Y hasta de más De acuerdo con el sector Que sea apagado Y ahora Amigas y amigos Hablando de Corrupción En el presente Tenemos que Señalar un tema Que está en las redes sociales Abundantemente Se trata Del otorgamiento De un préstamo Por parte Del Banco del Estado El Banco De Reservas Al suegro Del administrador Del Banco De Reservas Oigan la suma 120 millones De dólares Calcúlenlo Al 55 por 1 Para no ir a lo exacto Y sin ninguna garantía ¿Será esto cierto? Le toca Le toca investigarlo A la Procuraduría General De la República Porque además Al administrador Se le acusa De muchas otras cosas Entre ellos Del nepotismo La cantidad de parientes Que tiene metidos Ahí en el banco Como que el banco Es de su familia Como que heredó El banco De su padre O de su madre O su abuelo Un nepotismo Insoportable Una cosa Que espanta Pero además Con unos sueldos De lujo Todos Con cargos Importantes Y sueldos De lujo Hay que saber Que está pasando En el banco De reservas Aristipo En el debate Lo exige Lo demanda Y no lo hacemos Nosotros solos Estoy seguro Que lo hace La inmensa mayoría De la sociedad Dominicana Es muy delicado Un banco El banco Trabaja Fundamentalmente Con la fe Con la confianza Claro Con capitales Pero la fe En la seriedad Del banco Y sus autoridades La confianza En la rectitud De esas autoridades Es una parte Importantísima Del capital De cada banco Y aquí estamos hablando Del banco Del estado Que no puede ser Un botín Y en el caso Que se señala Que no lo estamos Afirmando Nos estamos Haciendo eco De lo que está En las redes sociales Es obligación De las autoridades Competentes A aclararlo No puede ser Que estando Una persona Al frente Del banco De reservas Se informe Se informe Que le concedió Nos resistimos Aceptar Que eso es verdad Pero sin duda Amigas y amigos Las autoridades Deben Hacer La investigación Correspondiente Y si es falso Entonces Declararlo Y decirle eso La verdad A la sociedad Dominicana Amigas Amigos Aristipo En el debate Por esta entrega Concluye Termina Invitándolos Hasta la próxima Si Dios quiere Dominicanos Aristipo En el debate En el debate